Ayer, como ustedes saben, hubo un encontronazo en el Congreso. Dice el Listín, tropas y dos generales contra un puñado de civiles desarmados. Parecería que fue una ofensiva, ¿verdad? Contra un puñado de jovencitos desarmados por un grupo de abusadores militares o policías. Entonces, miren, ayer lo contábamos, lo revelaba en proceso el domingo en la noche. La prensa de ayer traía la situación esta de un acordonamiento del Congreso por parte de policías, sobre todo. Ayer hablábamos sobre las informaciones que se manejan, no de ahora, desde hace tiempo, y que incluso muchas de ellas han sido públicas. Entonces, y citaba a Dani, y yo también, ayer el amigo, sin mencionar su nombre, pero lo voy a mencionar hoy, el amigo Bauta, que había dicho que los congresistas, si querían modificar la Constitución, iban a tener que irse a un río o a una sabana, porque en el Congreso no lo iban a hacer. Han estado hablando de que el pueblo va a salir a las calles, que va a tomar el Congreso. Toda suerte de amenazas han estado haciendo. Y que, bajo las informaciones que, no suponía ayer, ¿verdad? Informaciones que manejaría tal vez la inteligencia del Estado, se intentaría algo parecido ayer, a partir de los rumores que esta semana, que tienen aún un mes, aunque toda la semana es el Cusco que viene, y no acaba de llegar. Y fácilmente no llega nunca. Pero todas las semanas tienen estos apavientos. Y, ayer, todo era normal, no había problema. Yo le mandé a Burgo un documento, que es el documento del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ellos dicen que tenían un permiso. Los permisos los otorgan el interior de policía. No le ha llegado, güey. Está bien. Ahorita lo ponemos. Este tema va para largo. Ellos decían que tenían un permiso del Ayuntamiento. Reitero, los permisos los otorga Interior y Policía. Sin embargo, aún usted le diera crédito a ese permiso, podrá ver que lo que le ofrecían era tiempo para actividades artísticas o protestas pacíficas en la acera del frente de la fuente, donde están sentados los diputados, que no era donde ellos pretendían abrir la carpa. De todas formas, el día transcurrió tranquilo. No hubo problemas. Hasta que, a las cuatro de la tarde, cuatro y treinta, los diputados de Leónel Fernández salieron en una rueda de prensa frente al Congreso, en la acera del Congreso. En la acera del Congreso, Henry Merán leyó un documento. En ese documento denunciaba que el Poder Ejecutivo, yo no sé de dónde le salió la separación de los poderes, Merán, que entiendo es abogado, sabe que la separación de los poderes es por su actuación, pero la responsabilidad de la defensa, de la seguridad, y de tanto pública como nacional, recae en el Poder Ejecutivo. Eso no se comparte. El hecho de que custodien el Congreso no impide la separación de los poderes. Los poderes pueden actuar sin ningún problema. Pero bueno, fue ayer y Merán estableció toda esta denuncia de que el Poder Ejecutivo había acordonado. Posteriormente a eso, llegaron en una camioneta, estos jovencitos que ustedes ven con unas camisas negras, unos tícher negros, a montar una carpa en esa acera frente a la puerta del Congreso. No en la fuente que está al frente, en la acera donde Merán y los diputados de Leónel estaban ofreciendo una rueda de prensa. La policía le dice que no pueden montar una carpa. Ellos insisten en que sí. Inician un proceso de negociación en el cual los que están negociando la montada de la carpa son Merán y los diputados leonelistas. Yo creo que recordemos esa imagen de mi amigo Marcos Cruz, con el puño cerrado amenazando a un agente de la policía. Marcos Cruz, que es diputado de Ultramar, mi amigo, fue cónsul en Madrid, lo conocí allí, tuvo un trato siempre preferente con mi padre y por eso lo recordaré siempre con cariño. Pero mi amigo Marcos, yo estoy seguro que no le hace eso a un guardia municipal en Madrid, que le rompen el civilín. Pero bueno, a eso volvemos ahorita. Decía que los jovencitos llegaron en una camioneta, estaban intentando desmontar una carpa, eso ustedes ven con un t-shirt negro, desmontaron una carpa para colocarla en ese lado de la acera, fíjense, en ese lado de la acera que es donde están los diputados, no al frente, como dice el permiso, en ese lado de la acera, frente a la entrada del Congreso prácticamente. La policía le dice que no. Y ahí inicia un forcejeo de los diputados de Leonel con la policía, que la policía termina dispersando con una bomba, o dos o tres bombas lacrimógenas, que lamentablemente afectaron a Merán y algunos diputados más, que no pasó de ahí. No fue un ataque a bombazos. Pero creo que dos o tres bombas lacrimógenas para dispersar una situación que fíjense lo tensa que se pone, que un diputado está manotiendo con un policía, ya que enfuñen seguros al policía, porque el diputado no va a afuñir. El diputado es un dirigente político. El policía es un infeliz. Entonces, la situación, para que no se saliera de las manos, porque los diputados, y ustedes lo ven en las imágenes, están empujando vallas. Ahí Burgo puso una imagen ahorita de un diputado empujando una valla. Quieren obligar a que la policía permita que esos muchachos que ellos mandaron pongan una carpa frente al Congreso. La policía le dice que no. Y el permiso, cuando Burgo lo pueda subir, lo vamos a poder ver y leerlo, dice manifestación entre 7 y 7, no poner una carpa. Es del ayuntamiento y no habla de permitir una carpa. O sea que están violando el propio permiso que ellos alegan que tenían. Pero al final nada de eso importa. Nada de eso importa. Porque lo que se quería era esto. Fíjense que hago énfasis e hincapié en que no había pasado nada hasta las 5 de la tarde. Nada. Tenían permiso de las 7. Para estar pacíficamente ahí, no habían ido, no había pasado nada. Si tú me permites leer el permiso, yo lo tengo aquí. Ojalá y Burgo lo pueda subir para que la gente lo vea contigo. Porque yo se lo mandé a Burgos. Ah, correctamente. En lo que Burgos lo va ubicando. El permiso tiene fecha 24 de junio, dice señores Fundación Equidad y Justicia Social, Fejus y o Juan de Dios Ventura, que es Johnny Ventura. Sus manos vía licenciada Mariela Segura, directora de recaudación, referencia, solicitud de permiso para uso de carril del espacio público. Distinguidos señores, luego de saludarles, les informamos que fue concedido el permiso correspondiente al uso del espacio público para realizar actividad cultural, artística y de protesta cívica. El espacio que se solicita es en la acera que circula la fuente frente al ayuntamiento en el oeste de la avenida Jiménez Moya Santo Domingo. Es decir, él es del otro lado. Frente al ayuntamiento. Frente al ayuntamiento el permiso que se le autorizó a Johnny Ventura, a una fundación de Johnny Ventura, para llevar a cabo esa actividad. Evidentemente, que lo que se estaba haciendo allí era otra cosa totalmente distinta y que va en consonancia con lo que ha venido promoviendo el equipo que dirige el doctor Jonel Fernández. Yo tengo algunas opiniones que emitir sobre esto. Míralo ahí. Ahí está el permiso. Ese es el permiso. Bueno, yo concluyo simplemente con lo siguiente, Dani. Yo pienso que nada de esto importa. No importa porque lo que se quería era eso. Lo que se quería era generar este impacto mediático. Lo que se quería, lo que se buscaba era llevar esto a estos extremos. Personalmente pienso que si la estrategia del doctor Fernández y su gente siempre fue la confrontación, bueno, pues llegaron a su clímax. Consiguieron lo que querían. Si esa es la estrategia para llegar al poder, bueno, pues entonces creo que van muy bien. Van fantásticos. Continúen por ahí. Y en segundo lugar, aquí he dicho muchas oportunidades que me... Yo no creo que haya votos. Yo creo que no hay votos. Todavía lo digo. A mí los números no me dan para una reforma constitucional. Lo he dicho desde hace tiempo. No me dan. Y cada día tal vez me dan menos. Pero cuando yo veo eso, me lo pienso. Porque es que si usted tiene los votos para impedir que pase una reforma o que se convoque, porque ni siquiera ni siquiera la reforma, es que se convoque a la asamblea, que se declare la ley de convocatoria. Si usted tiene los votos para eso, ¿por qué no permitir que la democracia fluya? ¿Por qué generar un conflicto de estas características y la victoria mayor? Amparo. 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 Gracias. Si la victoria mayor la obtendrían en una... en una votación interna en el Congreso donde ganen la posición de ellos, pueden salir... En lugar de salir a bombas, salen victoriados de ahí cargando meran y quiñones entre hombros. No es eso lo que quieren. Una victoria política. Entonces, si tienen los votos, y yo creo que los tienen hoy para impedirlo, porque no permiten que la democracia fluya. Si es que van a presentar el proyecto, que yo ni siquiera estoy seguro que lo presenten. Si es que van a presentar el proyecto, vénsanlo a votos. Pero, cuando yo veo que hacen esto, digo, ¿qué es lo que ellos saben que yo no sé? ¿Dónde es que ellos tienen las dudas? ¿Cuáles son los que se les van a ir? ¿De ellos mismos o de los otros? Porque es que no puede ser. Pero bueno, creo que de alguna forma el PLD selló ayer su... Si alguno dudaba todavía de ustedes, yo digo que no tiene solución. Tengo dos meses diciendo que no hay solución. Creo que ya más gente se dará cuenta de lo que tengo tiempo diciendo, que ahí no hay solución. De ningún tipo. Esa gente simplemente está destinada a separarse y mientras más temprano lo haga, yo creo que es mejor para ellos y para el país. Porque ese espectáculo deprimente que dieron ayer frente al Congreso, el PLD en sentido general, yo creo que el país no se merece eso. Bueno, yo... ¿Verdad que esto es inexplicable? Yo no sé por dónde comenzar. Así me pasa a mí. No sé por dónde comenzar. Me quedé sin palabras. Sí, sí, yo cuando... Mirán está intensivo, en cuidados intensivos. Pero será por un apuñalado a unos compañeros de él. No por los gastos de los cremógenos. Miren, será otro diputado de una apuñalada y no nos dimos cuenta. Yo voy a odiar... Voy a odiar un video que me han mandado en cámara lenta porque no quiero dudar de la situación de Merán. No debo dudar. Hay un video que se está distribuyendo donde se aprecia... Pero está bien, ahí míralo ahí. A partir de ahí fue cayendo. ¿Fue cayendo solo? Se aprecia en un video cuando él va caminando hacia una bomba lacrimógena que ha sido lanzada que está haciendo lo que hace la bomba cuando cae en el suelo y se observa un video donde claramente él se acerca y se produce bueno lo que lamentablemente se produjo. Yo no puedo aprobar de ninguna manera no puedo aprobar eso que ocurrió. Creo que no está bien. No está bien. Fíjese, eso quería ver. A ver si lo podemos ver. ¿Viste la macana que le lleva un diputado ahí? Ese es Marco Cross. Ese es Marco Cross. Que le arrebata una macana a un policía. Porque yo he estado preguntándome desde ayer cómo era posible el lanzamiento de la bomba si era lo que estaba ocurriendo que ameritó que la policía tuviera que ser tan agresiva. Porque eran muy poquísimos personas en principio. Eran 15 diputados forcejeando con la policía. No, por eso yo me preguntaba que qué cosa era lo que obligaba a la policía a actuar así. Entonces, luego tuve que ver los videos para darme cuenta de que era un desafío cuerpo a cuerpo. Era un grupo pequeño, pero incluso intentaron desarmar a un policía y Marco Cross en un forcejo con policía le quita la macana. Es decir, ya era un asunto de la autoridad. Porque yo de verdad hasta ayer en la tarde yo anoche yo decía pero ¿y por qué había que tirar una bomba? Eran poquita gente. Y entonces... Eran diputados. Eran diputados. La bomba buscaba dispersarlos. Pero no eran diputados cualquiera. Era gente muy guapo, agresivo. Ayer escuché a mi amigo Rubén Maldonado decir que ellos estaban ahí y que el primer tiro que se le pegaran no importa porque ellos no iban a abandonar las calles. Yo creo que lo que ocurrió ayer es una demostración clara de que en el PLD no va a haber unidad. Fíjense, fíjense. Este hombre entiende que lo quieren desarmar y él a la arma. ¿Pero dice Rádame, Jiménez, que está ahí con la gorra? No, no, no. Te parece muy Rádame. Te parece muy Rádame. Ese marco creo que es una macana. No, el de la gorra era otro. Ese marco creo que es una macana que se la quitaron y al quitársela se va al suelo. Efectivamente, le quitan la macana. El asunto es, el asunto es que yo digo es un espectáculo horrible. Ayer, esta mañana temprano, un oficial de la policía muy preocupado porque estaba ahí me mandó unas imágenes de un acontecimiento que pasó hace ya algún tiempo y yo quiero compartirla con ustedes. Se la mandé a Burbuja ahora para decirme de su institución de la policía ve y dice mire, la policía tenemos una misión fundamental preservar el orden y nos debemos a la autoridad. Nos encomiendan misiones y la misión que nos encomienda la cumplimos. Tratamos de obrar dentro del marco de la prudencia posible. Lo que ocurrió ayer nos ha ocurrido muchas veces y le voy a mandar esto para que usted vea cómo hemos tenido que actuar también de otra manera en ocasiones distintas. A ver si Burbuja tiene esa imagen para que ustedes vean. Jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido. Por favor digan no es garantizar ¿Por qué los agentes se quedaron no abandonados cuando el grupo vino a agredir a los manifestantes? ¿Por qué los agentes no respondieron a esa agresión? Más jóvenes esta noche hemos sido víctimas de una represión no policial no policial paramilitar este gobierno tiene paleros los policías se quedaron tranquilos la dotación la dotación policial y fue frente a la fundación global cuando Leónel Fernández le hacían los llamados juicios populares e iban algunos irreverentes al frente de la fundación global a vocearles cosas decir cosas la policía ahí tuvo otra actuación exactamente a insultarlo la policía ahí tuvo otra actuación entonces un miembro con un perfil de esos jóvenes que fueron ahí también igual lo conocemos cualquiera piensa que eso de que yo paso ahora que eso fue en el año 13 eso fue en el 2013 cualquiera piensa que eso ocurrió ayer no eso no ocurrió ayer eso ocurrió hace 6 años y agradezco y hago la contribución a ese agente policial preocupado por lo que se pueda pensar de la imagen de los agentes policiales para decir bueno la policía es un cuerpo del orden y la policía tiene que ir y obedecer al poder civil en aquel momento obedecían al poder civil se pusieron al servicio de la protección del expresidente Fernández para protegerle de aquella horda de lo que usted quiera decir que iba a intentar afectar su tranquilidad a dañar su imagen y la policía hizo un trabajo para entonces hubo una situación y es que eso se vio en el video parece que contrataron a un muchacho de los minas para poder enfrentar al grupo que iba a posiferar y ellos espantaron y la policía se quedó tranquila los muchachos de los minas cayeron a piedra los que fueron a manifestarse y la policía asumió un papel de tranquilidad para dejar que eso se desarrollara ahí fue diferente ahora ahora estamos frente a congresistas estamos frente a un grupo de diputados que se opone a la modificación de la constitución con su derecho y yo digo y tienen perfecto derecho a manifestarse dentro de el mayor orden posible lo que uno espera de los diputados es que los diputados sean ejemplo yo decía ayer aquí ustedes recuerdan que los diputados y los senadores son los ciudadanos que deben darnos los mejores ejemplos a nosotros a todos a los ciudadanos comunes a los simples mortales ¿saben por qué? porque estos señores son los que hacen las leyes que nos permiten comportarnos en sociedad ponía el ejemplo de la ley de tránsito ellos son los que dicen cómo es que debemos conducirnos por las avenidas hacer la ley de tránsito ellos son los que nos dicen a nosotros que tenemos que pararnos cuando tocan el himno nacional que tenemos que tener respeto por los símbolos patrios ellos nos dicen a nosotros incluso nos dictan el tipo de educación que debemos tener ellos nos dicen incluso nos han escrito el tipo de constitución que nos merecemos son ellos que hacen eso son los ejemplos y ayer cuando decía eso lo decía porque me había aparecido un exceso el hecho de que se haya establecido cambiar las tasas de porcelana o de cristal o de vasos de cristal en el congreso de la república fundamentalmente en las cámaras de diputados para poner vaso plástico porque se tenía el temor de que entre congresistas podía producirse agresión física entonces yo ese tipo de cosas no lo puedo entender es más yo de verdad que no tengo la versión del otro lado y quisiera tenerla porque aquí estamos hablando de lo que pasó y la versión que conocemos es la versión que da el equipo que sigue a leonel fernández tenemos el equipo que sigue a fernández en las versiones que han dado y tenemos las imágenes de lo que ha ocurrido es lo único que tenemos de la policía oficialmente nadie ha hablado para implicar el asunto difícilmente lo hagan del gobierno digamos que el ministro de interior el señor José Ramón Fadur que es quizás quien como ministro de interior pudiera dar una explicación al país de lo que ha pasado no sé si lo haga esa gente se ha tornado muda en los últimos tiempos Palacio no creo que pueda o que quiera dar una explicación del asunto no lo han dado hasta ahora frente a cuestiones que se han estado produciendo en las últimas horas que a lo mejor merece algún tipo de explicación un comentario por eso digo no conozco lo que piensa la gente que está del otro lado y la gente que está del otro lado es la gente que sigue al presidente de la república no el presidente de la cámara habló pero el presidente de la cámara habló en su condición de presidente de la cámara para dar una explicación que es la siguiente la explicación es esta no podía y eso responde un poco Oscar a lo que tú decías ahorita que preocupaba al diputado Merán no podía o no debería aunque yo lo entiendo el poder ejecutivo disponer de la protección policial y militar en el congreso donde se acoge al primer poder del estado que es el poder legislativo porque pudiera interpretarse que se trata de la afectación de un poder sobre otro o de la interferencia de un poder sobre otro otro entendido eso entendido pero todo el mundo sabe que le corresponde al poder ejecutivo siempre ha sido así dar la protección militar a las instituciones públicas a los demás poderes por eso asigna policías y militares al poder judicial para la custodia incluso de los jueces y de las instituciones judiciales y por igual le corresponde al poder ejecutivo dotar de seguridad a diputados y a senadores y dotar de seguridad a las instalaciones del congreso donde operan diputados y senadores eso también es claro pero más claro lo que explicaba el señor presidente de la cámara de diputados es que el presidente de la cámara de diputados solicitó la presencia de efectivos policiales y militares para garantizar el libre acceso al congreso y el libre acceso al congreso no se puede interferir no se puede prohibir no se puede prohibir la circulación libre de los ciudadanos por ningún espacio público de la república dominicana eso lo garantiza la constitución de la república y por eso yo me opongo y protesto aquí cada vez que los manifestantes que hacen huelga por el transporte para las guaguas para obstruir el tránsito yo digo eso es un abuso y es un irrespeto a la constitución de la república ayer decía mi amigo Bauta quien yo distingo y debo decir que quiero ayer decía Bauta en ese discurso muy encendido yo de verdad que estoy descubriendo Bauta un tribuno pues pone bien motiva bien pero decía que él sabe donde está el que mandó a hacer eso digo yo pero que está pasando yo lo vi también el que mandó a hacer eso yo no sé si se refería la cantidad de insultos que se escuchaban en la transmisión del presidente yo no sé si se refería al presidente o a jefe de la policía presidente yo no quiero pasar por el presidente pero ¿quién va a hacer? no me voy a quitar esa bauta ahora ¿qué cosa pasó? amor no quita conocimiento Dani ¿qué cosa pasó? yo prefiero ignorar eso permítame borrar esa parte ¿qué cosa pasó? en medio de las manifestaciones y en medio de las arengas de amigo Rubén yo tengo buenos amigos debo decir debo confesar que tengo gente que le tengo afecto que está ahí involucrado en eso y me preocupa haberlo metido en eso porque cada vez que lo veo participando de eso siento que su posibilidad de llegar al poder se aleja a diferencia de los que creen porque parecería que hay una competencia de ser extremista para que se le tome en cuenta el trabajo rendido o la defensa de sus ideales porque eso se ha asumido como defensa de los ideales o defensa de principio bueno está bien hay derecho a eso y entonces uno puede entender que en esa carrera de defender esos principios se pueden cometer excesos ayer en la arenga que terminaba de dar Rubén Maldonado la respuesta a la arenga a sus compañeros para que se sienten en la acera porque no van a abandonar las calles era decirle a Danilo Medina dictador que se vaya dictador que se vaya dictador que se vaya diputados del PLD yo no puedo entender eso nadie me lo puede explicar que yo lo entienda porque resulta este señor va a estar en la presidencia de la república si no le dan un golpe de estado yo pienso que si esto prospera ayer lo decía y lo repito hoy si esto prospera Danilo que de Jesús se vaya si esto prospera el señor Medina que se vaya en pantalones cortos en chancletas ya me dicen que le viene un nieto en camino una nieta que bueno tendrán que entretenerse además de las actividades que pueda hacer porque se va a ir inhabilitado no va a hacer política ya porque no a su casa entonces que se vaya temprano que se vaya mañana que se vaya pasado y que le de eso a doña Margarita es la que le debe suceder constitucionalmente es doña Margarita si esto prospera porque de lo que se trata es de que el presidente de la república tiene un ejercicio de gobierno hasta el 16 de agosto al presidente de la república le corresponde mantener el control del país a nivel de seguridad a nivel de orden público hasta el día en que se vaya el 16 de agosto 10 de la mañana cuando se vaya de palacio yo reitero hoy lo que he dicho siempre y me puedo equivocar el presidente Danilo Medina no será candidato a la presidencia de la república no hay condiciones como para que el presidente Medina se presente como candidato a la presidencia de la república igual digo que estoy convencido de que van a intentar hasta el último momento la modificación de la constitución de la república para habilitar al presidente para que en el futuro pueda ser candidato y se va a producir un lío si esto se intenta y se logra cosa que yo no lo descarto he dicho no veo la forma y los números no están en mi opinión no conozco que los números den pero yo no descarto que se produzca la reforma y no dudo yo que si se produce la reforma aquí habrá una situación de intranquilidad manifiesta eso es claro y van a venir las discusiones y van a venir los pronunciamientos más claros y va a venir la iglesia y yo creo que la respuesta a eso la puedo anticipar sería que el presidente de la república diga señores yo no he dicho que voy yo no he mandado proyectos de modificación a la constitución de la república han modificado la constitución yo no estoy de acuerdo con eso pero él no lo puede impedir porque él no es que la modifique ni tiene que promulgarla no tiene manera de impedirlo el presidente eso se vuelve automático cuando la asamblea revisora dijo el presidente es una pura formalidad pero el presidente de la república él no lo puede impedir y creo que lo va a intentar y ahora con mayor vera como dice el pueblo con mayor vera ¿saben por qué? porque yo lo quiero poner más simple más sencillo aquí hay una lucha de dos titanes saquemos a Binader y al PRM de eso hay uno que le dice al otro oye te voy a mandar para tu casa por siempre y te va por siempre por las cosas que yo supongo que tú me has hecho por las desconsideraciones y por lo de nuestro y por mil cosas me puedo agregar 20 cosas más y el otro dice y yo si me voy así como tú me quieres mandar haré lo imposible para que tú no tengas poder yo dije hace un año aquí que esto es una cuestión de ego esto era de ego y el país no debería verse expuesto a eso el país no debería verse expuesto a eso pero no es la única vez que ha pasado ha pasado siempre pasó con Balaguer cuando Balaguer entendía que había que cerrar el paso al doctor José Francisco Peña Gómez entre otras razones porque Peña Gómez enfermo llevaba de vicepresidente a Fernando Álvarez Bogarás que Balaguer no quería ver ni en pintura ni soñar que se vuelva a ser presidente al que Balaguer le dijo si toca esa tecla esa tecla te hunde porque había un problema personal era un asunto de Balaguer y Fernando más que de Peña y Balaguer porque Balaguer y Peña en el fondo yo pienso que la gente lo ha visto después había una relación y Balaguer le tenía de alguna manera cariño a Peña y lo distinguía y ahí están los escritos algunas cartas y algunas dedicatorias de libros o sea yo puedo citar tres, cuatro, cinco pasajes de la historia donde el ego personal ha pesado más que el interés del país y eso ha tenido que ver con que el país haya girado en una dirección o en otra y creo que lo que está pasando yo estoy convencido y nadie me lo tiene que explicar ahora es una lucha entre dos titanes uno que tiene mayoría en el Congreso hoy que tiene el control del Estado hoy que hasta ayer y digo hasta ayer porque uno no sabe cómo esta cosa deviene y el gobierno se ha callado hasta ayer tenía un nivel de popularidad y de aceptación alta y el otro que es una figura importante fundamental en la vida del PLD presidente del partido oficial un hombre con buena imagen que está construyendo un espacio para ganar la presidencia de la república aparentemente pero está destruyendo la base que le pueden servir de plataforma fundamental para llegar a la presidencia de eso se trata yo creo que ahí estamos entrampados bueno el tema central que es lo que lleva al análisis fue ese enfrentamiento de ayer cuando veía el grupo bastante pequeño en principio decía bueno pero porque la policía tiene que lanzar bombas lacrimógenas si ahí no hay ni 30 personas en principio si los diputados no llegaban a 30 conversaba Máximo Báez Aibar que fue el vocero de la policía nacional y ahora encabezaba imagino que el que tenía su mando la misión de esos policías eran dos generales Iba y Ester de la armada a quien conozco bien es un buen es un buen oficial general de la marina y el otro era Máximo Báez Aibar que fue el que habló porque le corresponde a la policía maná de esa cosa exactamente el que conversaba con Rubén Maldonado con él era el que hablaba ahí entonces lo que decía lo que yo escuché que decía Máximo Báez Aibar en el video era que no tenían o sea como que ese permiso no que el permiso no era válido aunque yo entendí en principio que el permiso debió darlo Interior y Policía pero no sé por qué lo otorga en este caso la alcaldía del Distrito Nacional entonces decía Máximo Báez Aibar que la comunicación no estaba dirigida como que no había copia hacia el alcalde hacia David Collado trataba de desmeritar la comunicación dirigida a la fundación de Johnny Ventura que parece que fue a quien se le concedió o el que había solicitado el permiso para hacer la manifestación artística y pacífica si luego ellos se movieron de lugar si era la acera oeste correspondiente a la alcaldía y se movieron al este hacia la acera del Congreso Nacional entonces si estaban violentando el permiso que le dio la alcaldía del Distrito Nacional pero cuando uno ve esa situación lamentable del Partido de la Liberación Dominicana que no parece el Partido de la Liberación Dominicana más bien se parece al PRD viejo no al PRD de ahora no al PRD del Entrento al PRD de donde las sillas volaban y donde habían disparos y enfrentamientos a eso es que se parece el Partido de la Liberación Dominicana cuando veo situaciones como esta no estoy tan segura aunque a veces uno cree que el PLD debe permanecer mucho más allá del año 2020 en el poder pero cuando uno ve esta situación yo no estoy tan segura de si el PLD con el candidato que sea quiera retener la presidencia de la República más allá del año 2020 cuando uno ve situaciones como esta ese tema de la reforma a la Constitución de la posible reforma y de la defensa a la Constitución tiene a la población hastiada hastiada tienen a la población todos los días el PLD de noticias todos los días todos los días y no de forma positiva o sea pero aquí no hay mediación no hay quien pueda meter su mano en el Partido de la Liberación Dominicana ni ellos mismos tienen una autoridad que pueda interceder eso de ayer es un acto vergonzoso es el PLD y no era que el PLD se estaba enfrentando a otro partido no esos son los propios PLDistas los que están peleando entre ellos mismos ni siquiera a usted yo lo vi ahí en el protagonismo ni siquiera estuvo me dicen que ya usted y yo desistió de esa cosa que no va a ser más cosa más manifestación parece que se convenció de que eso no conviene y que bueno que va a asumir una actitud más tranquila más pacífica no usted usted no lo va a ver ahí yo no lo dudo lo que está diciendo no 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 yo lo que yo supongo no 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 va a participar yo supongo las razones es más yo pienso que él está comprometido a convencer a un grupo de compañeros de que el tema de la modificación de la constitución puede plantearse y aprobarse o rechazarse pero en orden allá adentro que es lo que yo digo pero eso es lo civilizado y si él está pensando así yo lo felicito porque lo que yo digo es que las las sedes para conocer de la ley para conocer de las leyes es el congreso y no es fuera es dentro entonces cuando yo veo que se está utilizando este tipo de procedimientos entonces digo hay algo que yo no eso es lo que decía hay algo que yo no sé yo he dicho que los números no dan porque yo bueno eso es lo que yo veo y eso es lo que ven ustedes creo yo no matemáticamente los números para modificar las constituciones de la república al día de hoy no dan es lo que yo veo ahora si este tipo de resistencia se está haciendo es porque hay algo que yo no veo a lo mejor los números dan y yo no lo sé y si los números no dan porque no dejan que entren al congreso y se conozca el asunto yo creo que si al día de hoy eso fuera al congreso de la república eso lo rechazan porque yo no no tengo información o no conozco y a veces a uno le llegan informaciones privilegiadas en este momento o le llegan primero que a otro en este momento yo no tengo información debo decirlo de que la composición en el congreso haya cambiado como para que el proyecto de modificación o habilitación del presidente pase puede cambiar ahorita pudo cambiar anoche pero creo yo que al día de hoy eso no es posible si no es posible creo que para evitarle este momento tenso al país lo más inteligente sería bueno si lo van a enviar que yo tampoco tengo constancia de que eso se vaya a enviar yo digo que el presidente está obligado ahora frente a lo que se le está proyectando el presidente está obligado a pelear si yo estuviera en los calzones del presidente de la república yo estuviera planteándome como es que yo voy a manejarme ahora o me voy para mi casa con el rabito en la pierna sentarme tranquilo que estos leones hagan de todo o yo trato de mantener el orden de mantener el respeto al presidente de la república porque la figura del presidente si lo sabrá Lionel Fernández que lo ha planteado si lo sabrá Lionel Fernández en la república dominicana un presidente es un presidente y a mí no me conta que este hombre quiera volver a ser candidato ahora en el 20 y he dicho es más que no lo creo y creo que él sabe que eso tampoco conviene y que a él no le conviene y al país tampoco lo creo firmemente por eso digo que este tipo de cosas puede ser innecesario ayer tuve la oportunidad de hablar con dos personas en lugares distintos coincidencialmente las dos personas están en una cuestión que se ha denunciado que se formó que se llama Somos Pueblo que es una confederación de partidos o un grupo de partidos las dos versiones que me dieron son coincidentes en el sentido de que son 12 organizaciones las que están preparadas para llevar a Leonel Fernández como candidato es un libro digital el servicio de es una es una es una el nombre de todos se lo olvidé pero es es una cuestión parecida que va a llevar como candidato a Leonel Fernández por un grupo de partidos que lo encabeza el ahí está la fuerza nacional progresista pero el que lo encabeza es el BIS el bloque institucional social demócrata que encabeza José Francisco Peña Guava y eso está armado incluso oígame porque me entero porque uno de ellos entre los 12 partidos sacaron 100 mil votos en el 16 pero son 12 12 12 12 12 más que uno entonces me entero porque uno de ellos que es amigo mío me dice hermano necesito su ayuda digo ¿para qué? voy como candidato a diputado ahora y entonces una persona que ha estado en más de un partido y le digo pero ¿por qué partido? porque no me ha dicho o yo voy en el bloque que lleva a Leónel Fernández como candidato a la presidencia y le digo pero usted no está en el PLD ahora no, nosotros vamos con Leónel como quiera eso está armado y mi diputación está reservada él que me debe estar viendo en este momento sabe que no estoy mintiendo ¿reservada de quién? ¿y quién se lo va a competir? exacto entonces ahí es que me entero en detalle de que eso está armado eso está armado no, pero Leónel no se va del PLD dicen ellos que Leónel no se va del PLD que el pleito es ahí hasta la muerte y hasta el final yo dícenlo Leónel yo uso una expresión que ustedes han escuchado aquí a veces que dice tus hechos me hablan tan altos que apenas puedo escuchar tu voz todo lo que está ocurriendo indica que ahí no hay posibilidad de convivencia y creo ahí suscribo el planteamiento de Oscar creo que para que sea tarde que sea temprano al PLD le conviene formalizar su división ahora que esta gente coja cada uno su camino que Danilo Medina que se siente muy herido me dicen que el presidente Medina le sabe a Yel cuando la gente de Leónel Fernández y el propio Leónel Fernández sugiere que él es un pichón de dictador y que esa es una de las cuestiones que más le han amargado más las cosas que dice el equipo de Leónel Fernández que él ha hecho contra Leónel Fernández y entonces del otro lado está Leónel Fernández muy dolido y muy herido por cosas que dice él que han hecho seguidores de Medina o que el presidente Medina ha permitido la gente de mi campo diría ahí hay un chisme entonces eso es fuerte cuando hay asuntos personales cuando hay esa cuestión de EGO como yo refería ahorita es muy complicado y eso el PLD lo ha asumido porque el entorno de Medina y el entorno de Fernández lo han asumido y cada equipo ha hecho lo que le corresponde para darle más cuerda y más cuerda a uno y más cuerda al otro y eso al día de hoy está en un punto irreconciliable y si es así y ellos son los dueños del partido ellos son los líderes del partido y no hay posibilidad de entendimiento porque como decía Gustavo Sánchez aquí ayer el vocero del PLD en la Cámara de Diputados no hay nadie neutro no hay neutrales hoy en el PLD hay el que no está de un lado está de otro eso está dividido en la parte que sea 70, 30, 40, 60 50, 50 como a usted le convenga pero ese dividido es dividido nadie es neutro ahí todo el mundo está yo estoy con Juan yo estoy con Pedro entonces a partir de eso yo digo formalicen eso evítenle estos espectáculos bochornosos al país y pónganse de acuerdo llévese usted lo que le corresponde usted váyase con otra parte pero eso hay que formalizarlo y si es temprano es mejor porque las cosas se pueden recomponer si Lorel tiene ese grupo importante que va a apoyarle con 12 partidos con proyección a que sean 15 me dicen entonces que arme el proyecto Fernández o si hay que sacar a Medina porque también puede ser diferente que saquen a Medina si el presidente Medina desconoce el acuerdo y no puede estar en el PLD pues voten a Medina del PLD y entonces el presidente Fernández que arregle los asuntos para que sea candidato por el PLD y corra pero eso hay que pararlo porque puede ser complicado para hoy a las 7 de la mañana hoy a las 7 está convocada la vigilia de la gente de Fernández en el Congreso de la República convocaron anoche y entonces ya uno no sabe lo que puede ocurrir porque ahí pueden darse situaciones desproporcionadas yo aspiro yo aspiro a que los cuerpos del orden establezcan las medidas de control para que los diputados y diputadas que van en horas de la mañana al Congreso los senadores van en horas de la tarde tradicionalmente a sesionar excepto los que tienen que ir a trabajos de comisión que van en la mañana y hacen incluso horario de oficina durante toda la semana y en ocasiones hasta fines de semana yo aspiro a que en el día de hoy que los diputados llegan temprano en la mañana puedan ingresar sin ningún tipo de dificultad y que se puede establecer un cerco adecuado para tener control de la gente que entra y que sale y que no se pueda alterar la vida normal de la Cámara de Diputados es lo que uno aspira y aspiro además a que los diputados que siguen al presidente Fernández entren al Congreso y que traten de convencer y que denuncien en el país si ellos entienden que hay intentos de comprar votos o de comprar voluntades que lo denuncien si tienen alguna prueba que la presenten lo que sea es lo que uno quisiera que se produzca pero de la manera civilizada en que debemos conducirnos aquí en República Dominicana hoy día yo creo que si algo bueno tiene esto que no va a pasar lo que pasó ayer es que digamos que se miraron las cartas y ya no son a partir de ahora no serán motoconchistas del pueblo que espontáneamente salen a protestar o maestros que espontáneamente salen a defender la constitución sino que se asume ya el rostro político el rostro político también implica límites el hecho de que Bauta Roberto Rosario Robert Maldonado todos los amigos muy queridos estuvieran ahí ayer dando la cara y convocando Bauta a viva voz convocó para hoy a las 7 eso coloca limitaciones porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar ellos tenían su entramado para subvertisemente colar unos jóvenes como independientes defensores de la constitución y hacer un campamento allí y a partir del incidente que se presentó ya ellos no pueden hacer eso ya hoy va la fuerza de Leonel al congreso y lo asaltan y rompen vallas y le entran a manotazo con la policía será la gente de Leonel que se entró a manotazo con la policía ya no son un grupo de jóvenes a los cuales los diputados están defendiendo ah no ya hay una convocatoria formal formal no como otra política formal formal asunto político un mitin político frente al congreso eso es bueno porque eso yo pienso genera limitaciones de lado y lado y tal vez solamente se verá eso una manifestación grande pequeña no importa pero manifestación a la cual tienen derecho nadie lo limpita de hecho ahí siempre se ha manifestado frente al congreso desde hace muchísimos años la cantidad ha integrado a la gana nunca ha pasado nada lo otro es diferente intentar una carpa de tipo de cosas pero de mi parte de momento para irnos a la pausa yo creo firmemente a partir de algo incluso que yo estoy convencido que el presidente Medina no se va a presentar a las elecciones no se si habrá o no modificaciones yo estoy convencido convencido y por eso siempre dije que el doctor Fernández solamente necesitaba una firma no dos millones sino solamente una que era la de Danilo pero ellos decidieron pelear yo decía ayer lo he dicho en otras oportunidades pero ayer lo decía aquí todos los días me convenzo que Leónel no va a ser presidente de la república en el 20 no se si ellos creen que se acercan con ese tipo de cosas si creen que van a montarse en 12 partidos o en el mismo PLD estoy convencido que va a ser Danilo que yo estoy convencido que va a ser Danilo seguro seguro impedir que gane Leónel para mi yo creo eso estoy convencido y ahí lo han llevado hasta ahí han llevado esta discusión esta confrontación este enfrentamiento hasta ese punto y todos los días si este es el camino creo que el PLD está más cerca de integrar el poder y Cabinader tiene muchas chances de ser presidente de la república por ese camino porque Leónel a Leónel oiganlo bien si compiten la primaria él y su gente si compiten y no estoy seguro le van a pasar el rodillo le van a pasar por arriba esos diputados estaban ahí cogiendo bombas no van a salir no van a salir porque es que la maquinaria de control que tiene Danilo Medina y su gente sobre el partido es enorme y cada vez que lo han cuqueado y lo han querido por los que ha contra una esquina lo ha demostrado puedo equivocarme mañana pero yo lo estoy viendo clarito así entonces es un se eligió un camino de confrontación a partir yo no sé de qué criterio que le iban a doblar el pulso al presidente sería que le iban a acosar al punto que iba a salir corriendo bueno entonces calcularon mal finalmente para repetir una información que dimos ayer y que a la gente le puede servir para entender lo que ocurrió el domingo por la noche yo lo dije aquí ayer lunes yo recibí una invitación de un equipo de comunicación que apoya al equipo del expresidente Fernández convocando a las 9 de la mañana de ayer para establecer un campamento para que entendamos también es una información adicional yo lo dije en proceso el domingo y ayer lo repetí aquí en la mañana que había una convocatoria para las 9 de la mañana de ayer para establecer un campamento de un grupo que va a protestar por la posible modificación de la constitución es decir que ya no es solo el permiso para una actividad artística que se había otorgado a Johnny Ventura había una convocatoria formal y yo la tengo en mi teléfono y fue lo que hicieron cosa que no ocurrió bueno no no ocurrió por la presencia policial porque llegaron a las 5 y 5 de la tarde la policía llegó en la noche el domingo y la convocatoria era para hacer el campamento el lunes a las 9 de la mañana yo hice temprano que es que no hubo problema en el día entero es que el problema se presenta cuando los diputados salen a dar una rueda de prensa Henry Meran a leer un documento y luego llegan a una camioneta con las carpas y los diputados quieren decirle a la policía que tienen que van a entrar en la carpa y sí o sí la policía dice que no y comienzan a forceguer a trompar con la policía y la policía y los diputados a mover la valla y a quitarlas y la policía y es que prefiere lanzar bombas para que se dispersen en lugar de entrar a la macanazo a diputados esperemos que hoy no se repitan estas escenas no, esto no ha pasado esto verás que no bueno, vamos a publicidad regresamos en breve hoy estaremos hablando un poco de estos temas yo digo no conocemos la versión de la gente del gobierno de la gente del presidente espero que en el curso de la mañana se pueda producir alguna llamada si no mañana tendremos alguna versión pero si vamos a conocer una versión más detallada del equipo de Leonel Fernández porque aquí está el doctor Roberto Rosario Márquez ¿le llegó? es una de las figuras fundamentales de ese equipo ya está aquí temprano en el estudio el doctor Márquez aprende mucho de los buenos ejemplos tempranito está aquí ¿sabe que yo? llegó temprano ese es un momento eso de los amigos yo tengo la suerte con tomar la decisión definitivamente yo gracias a Dios en este proceso me he quitado dos trenes el gúmulo de encima gracias a Dios que no quiero me interesa la responsabilidad o la necesidad de saludarlo hasta con la mano que lo ve en la calle hay gente que yo como he dicho otra vez yo no creo en agravios que son my the play a mí los agravios son agravios y a mí que me ha agraviado en redes sociales en cualquier sitio que sepa que yo no no me interesa que no me interesa ni me salude que yo no creo en my the play ¿para qué estemos claros en eso? eso es parte de tu oficio no 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 yo no creo en my the play si es parte del oficio y gracias a Dios no se quita gente de arriba esas vainas no se las quitan y yo me entiendo igual decidí que hay gente lleno de papel de amigos que lo va a perder de mí que no los voy a perder ah no pues los amigos son amigos en todo el tiempo son amigos que esto va a pasar y vamos a seguir siendo amigos a mis amigos yo los defiendo siempre ah yo también yo también y por eso mis amigos en este proceso yo no voy a discutir de política con ninguno de ellos y cuando los amigos vengan aquí los vas a quedar en todos los de su hogar y vas a sentar viéndolo no voy a pelear con nadie esa referencia no es no es por la persona que está aquí él lo incluye lo incluye es un hermano un hermano que yo quiero eso de por esta le incluye un hermano que yo quiero y después que pase todo esto vamos a seguir jugando dominó y póker y todo lo que y hablando y esto va a pasar se nos ha puesto lejos ya hay invitación pendiente que la he barajado voy a hablar con Mena a ver si Mena ayuda a arreglar eso